Ya se aplica la ley de abastecimiento al trigo, Raúl, y el panorama cambió. El panorama cambió en cuanto a que ha aparecido parte del producto en el abastecimiento a los molinos salineros, pero no totalmente, por eso la Secretaría de Comercio le reclama a las grandes cerealeras que declaren qué hicieron con el trigo que tenían en existencia al 31 de enero. Último momento en el que se había declarado la existencia de 4.460.000 toneladas, a partir de entonces se exportaron 1.350.000, quedan 3.100.000 que no todas fueron al mercado interno, que tampoco están en las existencias de las cerealeras, al menos lo que declaran es que había la semana pasada 300.000 toneladas, 200.000 se habrían distribuido la semana pasada, con lo cual quedarían nada más que 100.000 toneladas. Ahí es donde se prenden todas las luces rojas, porque si quedan 100.000 toneladas de acá hasta que entra la próxima campaña, vamos a tener faltante de trigo importante para producir harina, para producir pan y demás. Ahora, las cifras no cierran. Si esto no se exportó, no se vendió al mercado interno y no está en existencia, algún dato está andando mal. Lo curioso es que el negocio de las exportadoras está muy concentrado. Son tres empresas que tienen el 45% del comercio del trigo, que son Cargill... ¿Y van a presentar facturas, Raúl? Espere, voy a dar los nombres, no me interrumpa, parece que no quisiera que dé los nombres. ¿No quieres? Parece que no, ¿no? Se lo voy a decir igual. Bueno. Cargill, Asociación de Cooperativas Argentinas, que es una entidad ligada a Coninagro, y Bunge. Entre las tres tienen el 44%. Hay otras 15 empresas que tienen entre las 15 otro 30%. Es decir, el 75% está distribuido en 18 empresas. Es decir, el control no parecería muy complicado para ir donde hay que ir a buscar los datos cuando la diferencia es tan tremenda como de 3 millones de toneladas. Algo pasó con ese trigo, o se está escondiendo, o se derivó hacia algún lugar donde no se hicieron facturas, no se declararon, entonces eso es lo que se va a investigar ahora. Una de las posibilidades es que ese trigo haya sido exportado y no declarado. Es decir, esto sería una maniobra de contrabando directamente. Es decir, para no pagar impuestos. Otra que se haya vendido al mercado interno, pero sin factura, entonces tampoco está declarado. Que en ese caso tendríamos una situación de evasión. Pero como igual falta producto en el mercado interno, no parecería que haya entrado ni en blanco ni en negro al mercado interno la totalidad de este producto. Es un tema delicado, más allá del tema del abastecimiento de pan y de harina. Es un tema delicado porque detrás de esto se está escondiendo alguna maniobra no del todo demasiado sancta. Y sería bueno llegar a saber qué pasa. Sobre todo porque, como digo, son nombres muy importantes los que están ligados a este negocio. Es un producto muy importante también para lo que significa toda la producción y exportación argentina. Y vamos a seguir hablando sobre este tema porque hay otras cifras y otros datos de estas empresas que sería bueno rescatar en este momento para conocerlos. Bueno, Raúl, gracias.